Bueno, yo vivo acá en el sector de Chupallar, Cajona, en Coa, precordillera de Linares. Ya, ¿dónde están aislados ustedes, cierto? ¿Con quiénes se encuentran? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Están en comunicación con las autoridades? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Un aporte interno donde se desbordó el río, que tenemos cinco familias que han sufrido pérdidas de vivienda. César, ¿ustedes están en comunicación, te preguntaba yo, con autoridades locales? ¿Saben que están allí? ¿Qué es lo que necesitan de momento? ¿Hay alguna alternativa para poder sacarlos de ese punto? ¿Quieren abandonar también? Bueno, en este momento, como les comentaba, nosotros estamos afectados también con el tema de electricidad y señal telefónica. Ahora estamos con una vecina que nos facilitó su internet personal satelital. Y hemos contactado con algunas autoridades, pero dicen que desde mañana van a empezar a enviar helicópteros para sacar a algunas personas que necesitan salir de acá del sector. Son 12 personas que necesitamos sacar por temas de enfermedades de base y algunos otros que eran foráneos de la ciudad de Linares que necesitan salir de acá del sector. Los demás somos personas residentes que hemos vivido toda una vida acá. Y dentro de estas 12 personas, claro, ¿cuáles son las que más urgen? Tú dices, hay algunos que tienen enfermedades de base. ¿Hay niños, hay adultos mayores? ¿Cuáles son las prioridades de rescate? Sí, hay niños que necesitan salir. Tenemos seis niños que necesitan salir. Parte de cuatro adultos mayores. Una señora que estaba bien complicada, que ella es prestada. Entonces necesitamos sacarla porque, aparte del puente que tenemos nosotros, tenemos dos puentes considerables más abajo por las salidas que tenemos de acá en nuestro sector. Tanto por el cajón de Rabones, que también se cayó un puente. Y por el cajón Ancoa, que también sufrió corte el puente Tres Arcos, que es nuestra vía principal para salir tanto del cajón Ancoa como del cajón de La Chula. Sí, ¿cuál es? Claro, vamos a ver, hemos visto a lo largo de esta transmisión y de los días que ha sido difícil poder trabajar también desde el aire, debido principalmente a las condiciones meteorológicas. Desde mañana, entonces se podría volver a evaluar esa posibilidad para rescatar a estas personas que son prioritarias, los niños quienes tienen enfermedades. ¿De qué manera, César, están manteniéndose allí? ¿Cómo es el ánimo? ¿Cómo lo hacen para, en esta emergencia, tratar de estar bien? Bueno, es complicado porque ya, como les comentaba, habíamos sufrido anteriormente en junio el corte de nuestro puente acá de Chupayal, que se muestra en las imágenes, que hoy en día está más afectado de lo que fue anteriormente, ya que ahora está prácticamente intransitable. Es difícil, en el transcurso de los días sí aún se pone más fea la cosa, porque la gente de nuestro sector ve que la cosa se aleja más, porque la condición es complicada para toda la región y las regiones que están hacia el sur. Entonces, también estamos preocupados por lo que pueda suceder con nosotros, ya que somos uno de los puntos más alejados de la comunidad. Y en cuanto al abastecimiento, a la alimentación, ¿tienen todavía o no han pasado hambre dentro de todo lo que están teniendo que enfrentar allí, estando aislados? Hasta el momento todavía podemos contar para, a lo mejor, unos tres, cuatro días con alimentos, pero sí nos preocupa el tema del combustible, ya que la electricidad es un poco complicada para nuestro sector y necesitamos mantener las cadenas de frío de los refugiadores y para poder también tener conexión, como es el tema de lo único que tenemos, la conexión satelital que nos convida acá la vecina. La vecina, sí. Y como lo hemos visto en las distintas historias, César, que entre vecinos, familiares, sin duda, se ayudan para poder enfrentar esta emergencia. Les mandamos desde acá harto ánimo y mucho cariño para que puedan ojalá resolver mañana, lo más pronto posible que aparece para ustedes esta situación de aislamiento en la que se encuentran y puedan rescatar inicialmente a quienes son prioritarios y después al total de 12 personas. Muchas gracias por este contacto, César Sepúlveda. Que estés muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio también y considerarlo dentro de todo este carácter que nos tiene afectado considerablemente a todos. Así es. Sí, de eso también se trata lo que estamos tratando de hacer desde acá. Que estés bien, César. Buenas tardes. Nos vemos. Vamos a hacer una pausa y seguimos, por supuesto, con las informaciones acá en Tele13 a la hora.